¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mírate, débil! ¡Pues para qué papi no vienes a tenerte cerca! ¡Cállate! ¡No lo escuches! ¡Céntrate! ¡Mírate, débil! ¡Mírate, débil! ¡Al carajo! ¡Que tu madre es fea, ¿ok? ¿Te hizo cortes en la cara para que le parecieras a ella? ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi mamá! No le hagas caso, muchacho. Quiere hacerte enojar. Los hijos de Thor. Ya quisieran los hijos de Thor. ¡Cabeza! Lo siento. Me pasé, ¿verdad? ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Arrastraré tu cadáver hasta... ¿Se divierten? ¡No bien! ¡Ya basta! ¡Niño, concéntrate! ¡Adiós! ¡Pedazo de mierda! ¡Bien! ¡Ah! ¡Tienes demasiado feo para que le lesionara más! ¡Cállate, maldito! ¡Atréjame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo, zombie! ¡Arrestaste a mi cuarto! ¡Pero venga a la suplirme! ¡Suscríbete al canal! ¡No me quedo con un poco! ¡Eso es, Apodi! ¡Céntrate! ¡Ja, ja, ja! ¿Te invento lo suficiente o qué? ¡Me veo para reaccionar atrás! ¡Cállate, maldito! ¡Atreo! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiero un confundido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Parece que necesita la protección. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo bien, por allá! ¡Todo bien por allá! ¡Trata! El pequeño es tuyo, hermano. ¡No me digas qué hacer, hermano! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡La fiebre ha vuelto! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Niño! ¡Esa tos! ¡La sangre! ¡El niño necesita a Freya! ¡No! ¡Calma! ¡Estaré bien! ¡Muy bien, niño! ¡Estoy bien, cabeza! ¡Es mejor vigilarlo! ¡ Sean! ¡No! ¡Vale! d amar ¡Vale! 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 ya debería bastar así podremos grabar la runa de viaje a jardín y llevarlos a donde necesitan ir por cierto ya es posible abrir todas las puertas que vimos selladas con magia como la que está a la vuelta de la esquina ahora que tienen el cincel pueden atravesar esa puerta mataste a magni eso hizo era un dios y pudo matarlo un eisir menor quizás pero sí y su padre store nada de menor en absoluto esto no va a gustar mucho en nasgard solo nos defendí nada más no temo ningún juicio juicio no pero en cuanto a venganza y cómo es que pudiste matar a un dios sí sí ya habíamos estado aquí pero por donde regresamos van incluidos los gigantes aparte de mí fue el único que recibió el don de su visión especial oigan me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí continúa de hecho ven a ver déjame mostrarte cómo leer esto eso no es necesario me has enseñado mucho déjame enseñarte algo yo también atreus vamos ya sabes hablarlo no será difícil aprender a leer ya sé leer niño pero no esta lengua entonces ya llevas la mitad bueno las unas representan muchas cosas distintas unas dioses otras animales espera voy muy rápido lo siento no es eso logras oler algo pues sí huele a lluvia lo arruinaste todo yo gané ese maldito martillo pero ahora todo el mundo va a pensar que lo tengo porque Magni no está se lee la burla pero si te mato nadie se va a burlar de mí no Cafe ¿Acaso eres tonto? ¿es culpa de tu padre o sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea saiba tu casa sabes nada but acerca de nada ah es cierto Pero llegaré a conocerte muy bien Vas a ser mi nuevo hermano Justo después de que mate a tu padre ¡Esta está! ¡Uy! Creo que lo rompí ¿No? ¡Atrás! ¡No! ¡Esto no termina! ¡Oye! ¡El niño! Atreus Tienes que llevarlo con Freya, rápido ¡No hay otra opción! Toma el bote Freya no está lejos ¡No hay otra opción! Tienes que llevarlo conmigo ¡Va, cos partenos! Y bueno, yo también ponemos ¡No wait Con juntos! ¡Va, cos Aquavorailable ya! Y bueno, translation El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano, y más ahora que decidiste asesinar a los suyos, no podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero ¿un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. Gracias. Gracias.